Le preguntábamos también a ver si es que creía que se hizo un esfuerzo para llegar a la verdadera historia que hay en esta historia, la historia detrás de la historia, y esto es lo que cuenta el señor Sergio Queiroz, abogado de Ronaldinho. Usted imagínese seis meses preso en otro país, él tiene una imagen que ya venía sufriendo y con esto queda embarrado porque se habló de lavado de dinero, organización criminal, y resulta ser que los principales responsables ni siquiera aparecieron, están prófugos. Por eso pregunto, ¿Ronaldinho podría demandar por lo que ha ocurrido aquí? Es exactamente eso que es la sensación de injusticia que Ronaldinho tiene. Él ficou preso por supuestos delitos, los cuales nunca fueron minimamente comprovados. Estas personas que son los responsables, sean ellas quienes sean, realmente tienen que ser processadas y condenadas, porque estos pasaportes no fueron parar en la mano de Ronaldinho por mágica. Alguien los produzió. Entonces, lo que se quiere es eso, es justicia. Usted, de acuerdo a todo lo que vio en estos seis meses, ¿le parece que hicieron un esfuerzo para ir al fondo de la cuestión? Voy a ser bien sincero. Hasta ahora no me parece, porque es una situación que, si el documento salió de dentro del gobierno, fue producido y adulterado dentro del gobierno, es cierto que ya debería, en mi punto de vista, tener algo más claro, más nítido. Porque en estos seis meses, solo que apareció, fue lo que todo mundo siempre ya sabía desde el primer minuto. Ronaldo y Roberto utilizaron un passaporte. No sabían que el documento había sido adulterado. Y la misma salida que tuvieron en marzo, están teniendo ahora en agosto. Y todo lo restante. Nosotros tenemos toda curiosidad y interés en saber quiénes son los responsables. ¿Usted cree que acá se trató de mostrarle a Ronaldinho como la estrella de todo? Y eso impidió investigar las cosas mucho más graves que están aquí? Yo aún tengo esperanza de que sea investigado y sea apurado y las personas sean responsabilizadas. Yo como un profesional del derecho, tengo esta expectativa. Yo como un profesional del derecho, tengo esta expectativa.